Anoche Anoche estaba en el Chico con unas evitas de allí y con la rumba bien sabrosa ella me decía sí y en el vacilón que hay allí en la esquina que mucho goza la gente de allí y con la rumba bien sabrosa ella me decía sí y con la rumba bien sabrosa y con la rumba bien sabrosa ella me decía sí y con la rumba bien sabrosa ella me decía mí pero no hay allí La rumba buena ya, si la quieres ya, te la voy a dar. Te traigo este guaguanco, para que goce el rumbero, que la rumba está caliente y aquí se formó lo bueno. Échale nada más, la rumba buena ya, si la quieres ya, te la voy a dar. Si lo tuyo es guarachá, báilalo que se presente, levanta bien, bien y ven, porque aquí está lo caliente. Échale nada más, la rumba buena ya. Échale nada más, la conga va a sonar, fue del quinto. Échale nada más, la conga va a sonar, fue del quinto. Cuatro, seis, anda. Échale nada más, la conga va a sonar, fue del quinto. ¡A gozar! ¡A gozar! Échale nada más, la rumba buena ya, si la quieres ya, te la voy a dar. Échale nada más, la rumba buena ya, si la quieres ya, te la voy a dar. Ahora voy a cantar. Ahora voy a cantarle, este ritmo sabroso, se lo trae yo y patrana, y el judío maravilloso. Échale nada más, la rumba buena ya, si la quieres ya, te la voy a dar. ¡A gozar! Gracias por ver el video